Víctor Mood de Acapulco Short, que también está con nosotros, bienvenido. Mi querida amiga Paulette Callardo, también gran participante de grandes reality shows, que está con nosotros. La influencer Ayme P3, por favor, si puede pasar. Hay un bien querido por la comunidad, es la más larga Dardian, también si puedes pasar, mi querido Dardian. Está el influencer Yosin, también aquí con nosotros. Y otra persona que nos está ayudando muchísimo en la organización, mi querido Joseph, si puedes pasar también. Y bueno, les voy a dar el uso de la palabra, vamos a tratar de ser fredes y les agradezco infinitamente, de verdad, el apoyo a todos y cada vez.